Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Pero pues ya ven, nomás quieren sacar contenido de todo, quieren una excusita para sacar videos, porque como ya no tienen de qué hablar, ya no tienen de qué hablar, se les acaba, ya pues andan buscando cualquier excusa. Me voy a brincar, voy a saltar por allá hasta Guatemala señores, voy a saltar por allá hasta Guatemala con los chapines en este video, tampoco deberías de hacer eso, pero bueno, oigan, ¿se acuerdan que el señor aquel que canta, el señor que canta música tierra caliente, ese que hablaba de mí en todas las presentaciones, en todos los bailes, ya se cayó, ya dejó de hablar de José Torres y que bueno, gracias, nomás quería fama andar mencionando a José Torres y dejó de hablar de José Torres y ya, se aplacó, ya ni salen los videos de él ni nada, pero se fue para Guatemala a apoyar a muchísima gente, ¿verdad? Y allá anda saliendo mal que con un Iván, que no le va a arreglar la visa siempre, que esto y que lo otro, según hay problemas que yo no me voy a meter. Lo que quiero decir es de que un tal Gamaliel o Gamalier, o no sé cómo se llama, no sé exactamente algo así, Gamaliel, creo, que según es el que apoya ya a los grupos allá en Guatemala, al que apoya a los muchachitos estos que andan ahí, que nomás se burla de ellos, nomás se burla de ellos y que ahora ya trae pleito con el que le dicen Farroco Pop, ahí que se andan peleando, que porque se contestaron a las groserías, pero a lo que voy yo, que según él dice, no, que ahora sí esta canción que va a pegar más que la de José Torres, que esta está más chida que la pizza y según pues queriendo decir que la pizza no servía para nada y que José Torres era un según que le echa gana, según que no es cantante, o sea tirando, tirando con todo pues el señor A y a fuerzas pues quieren meterse en las redes, pero a fuerzas quieren hacer mitote, a fuerzas quieren hablar de uno, a fuerzas. ¿Eh? Pues fue ese el video que yo digo, otra vez. Ah, esa es, ese es el que mire, es una cumbia que están sacando que con todo respeto, pues la neta pues a mí no me gustó la cumbia, pero están hablando que dice que está mejor que la de la pizza de José Torres y le pregunta, ¿y quién es José Torres? Y dice, no, que es uno que según se avienta de cantante, pero no canta y que no sé qué, tirando pues el vato eso, ese vato Gamaliel, les voy a decir así las palabras, fíjense, ¿eh? ¿Nariz de guante quién? ¿Ahí en el TikTok? No, pues yo no sé. Lo que les voy a decir, cada quien su rollo, ¿verdad? Y cada quien que le eche ganas. Yo les voy a dar un consejo, como se lo di aquella vez al muchacho que le dicen rancherito, que no me quiso entender, ese personaje de Gamaliel sube el contenido de ustedes a sus páginas de él y él genera bastante y todo lo que agarra no les da a ustedes, él se dedica a eso, no le firme ningún contrato, nada, no le firme, yo no firme en ningún lado, ahora que estuve en una empresa y así cosas, yo no firmo, yo no, así yo me puedo salir a la hora que yo quiera y estoy libre y no me quitan nada, pero a ustedes, ese señor Gamaliel, con todo respeto, así como habló de mí, ese señor los está exprimiendo, esa es la realidad, a Iván, a Farruko, a los otros que cantan, varios muchachitos que están ahí, los está exprimiendo, él sube el video a sus contenidos, empieza a hablarles a ustedes, Farruko Pop, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿y dónde vas a ir? y empieza a grabarlos, ¿verdad? y los videos tienen muchas vistas, ¿por qué? porque los muchachitos son muy humildes, son muy tranquilos, no sé, no quiero decir otras cosas, entonces, él abusa de ellos, él empieza a generar un montón de vistas, a monetizar y no les da ni un peso, y si les da, les da muy poquito, pero ¿por qué no deja que ellos se manejen solos? a fuerza los quiere firmar para después transearlos, y eso no está bien, y esa es la realidad, ahí está él y están otros por ahí de Guatemala que hacen eso, miren, yo les recomiendo, fíjense, tomen mi consejo, pero tómelo, si Rancherito, si Farruko Pop, si varios que están ahí de Guatemala, que yo no me sé sus nombres, que andan cantando, hagan su página ustedes, ustedes crean su página, ustedes, y ustedes mismos échenle ganas a todo, ustedes mismos pongan su cuenta, no le den de lo que ustedes ganan a ese señor Gamaliel, déjenlo que él se la rasque solo, déjenlo que él suba sus videos de su cara de él, de lo que él haga, que él haga sus propios contenidos, no dejen que él les quite su imagen, no dejen que él les quite su dinero, por favor hagan mi caso, porque tarde que temprano lo van a lamentar, tarde que temprano ustedes se van a dar cuenta que lo que yo les estoy diciendo es verdad, no dejen que ese señor Gamaliel suba sus videos de ustedes a su página de él, porque él monetiza, él les quita lo que les pertenece a ustedes, más aparte él se burla de ustedes, entonces ustedes hagan su contenido, hay mucha gente que los critica igual como a mí, a Farroko Pop, a Rancherito, hay mucha gente que los critica con todos, pero los más criticados, somos los que nos va mejor en las redes, esa es la realidad, porque sin las críticas no nos fuera tan bien, entonces ustedes hagan su propio contenido, muchachitos, hagan su contenido ustedes, ustedes no le repartan nada a nadie, porque su imagen de ustedes es de ustedes, las chistosadas que hacemos, las cosas que hacemos, nos pertenece a nosotros, todavía que se burlan de ustedes, y todavía vas a repartir todo ese dinero, no, 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 háganme caso de verdad, y háganle llegar ese comentario al señor Gamaliel, que no esté transeando a esos muchachitos, por favor, que deje que ellos suban su contenido a sus páginas, o que los enseñe cómo hacerle, si en realidad quiere ayudarlos, y que si él va a transearlos, que él suba videos de su cara, y de lo que él haga, y que si se va a burlar de ellos, que mejor se burle de él, de lo que él haga, yo de verdad, eso es mi consejo para esas personas, y saben por qué digo eso, porque ese señor hace rato se puso a hablar, puras cosas de uno. Les recordamos que nos ayudan mucho, compartiendo nuestros videos, en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse, para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, asadón de palo.